Bueno, vamos a dar la palabra ahora a Miriam Cisneros, que viene de la comunidad de Sarayacú, el Ecuador, muy conocidos. Esta comunidad es una comunidad muy conocida por la resistencia. Bueno, te doy la palabra. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Miriam Cisneros. Vengo de la comunidad del pueblo originario Kichwa de Sarayacú. Estamos ubicados en la provincia de Pastaza, de la Amazonía ecuatoriana. Como Sarayacú, hemos venido acá para compartir nuestra experiencia de vida, a traer un mensaje para podernos compartirnos en busca de aliados de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, de la nivel nacional e internacional, y de otros hermanos que también están sufriendo, así como nosotros, que estamos en proceso de resistencia. Hablando un poco de la historia de Sarayacú, Sarayacú es un pueblo que tiene una historia milenaria de muchos años atrás, de muchos siglos, donde nuestros abuelos, nuestros ancestros, han sido dueños de los territorios quienes han administrado, quienes han tenido ese contacto con los espíritus, con los ríos, con las cascadas, con las montañas. La selva es nuestra madre, nuestro mercado, donde nosotros tenemos la oportunidad, la facilidad de poder producir, de dar. Tanto la selva como nosotros, las mujeres nos comparamos mucho con la madre tierra, porque producimos, porque somos madres, porque somos esposas, somos las que sufrimos todos los impactos ambientales. La resistencia de Sarayacú, ¿por qué ha sido conocida a nivel del mundo? Digo, porque nosotros hemos podido palpar la realidad de los grandes impactos que están sufriendo nuestros hermanos amazónicos, así como es en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, en otras partes del mundo, no solo con lo que es el petróleo, sino con las mineras, con las madereras. Es por eso que la conciencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras hermanas, que nosotros desde muy pequeña hemos visto que es muy necesario defenderlo, porque todo ser humano, hasta el más diminuto ser vivo que existe dentro del ecosistema, dentro de la tierra, tiene derecho a vivir, tiene derecho a reproducir, a seguir respirando, así como todo ser humano. No solo nosotros somos afectados, somos afectados todo el planeta tierra. Entonces nuestro mensaje acá es venir con una propuesta, la propuesta de Causa Xacha. Causa Xacha en español significa selva viviente, la selva que nos da vida, que nos da armonía, que nos da la paz, la libertad de poder expresar, de poder vivir. El mundo depende de nosotros, de nosotros cómo administremos, de nosotros cómo vamos a seguir concientizando, porque la tierra, la naturaleza, es el único legado que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos, como una herencia infinita dentro del planeta. Eso es nuestro sentir desde el corazón, decirles que nuestros niños, niñas, para que puedan disfrutar con el tiempo, todo es de aquello que nosotros queremos mantenerlo dentro de la planeta tierra, sin contaminación. Claro, a veces pensamos que la responsabilidad será de los que vienen atrás, pero no es así. La responsabilidad es de nosotros, de los que estamos en el presente, que debemos dar el ejemplo de dar responsabilidad para que el resto pueda seguirnos, para que el resto pueda tener una historia de que estos pueblos indígenas estamos resistiendo para mejorar y seguir mejorando y vivir en mejores condiciones de vida, para poder vivir en un aire libre, respirando aire sano, aire puro. Poder tocar una hoja, no una hoja artificial, sino una hoja que nace desde la tierra, desde una semilla, así como nosotros hemos nacido de nuestras madres, de nuestros padres, que nos han traído a la tierra, pisando la tierra, y sentir con corazón de que esa tierra es nuestra madre, que tenemos que defender. Es con todo esto sentir, Sarayaku defiende los derechos de la naturaleza, no solo para Sarayaku, sino para todos los pueblos hermanos del mundo. Entonces, mi mensaje es que todos ayudémonos a salvar el planeta, porque eso es lo único que nos podrá dar vida a la humanidad y a todos los seres que viven dentro de la Madre Tierra, dentro de la Pachamama. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam, por tu reflexión. Mi nombre es Miriam Cisneros, soy del pueblo originario Kichwa de Sarayaku. Hemos venido desde Sarayaku hasta París, llevando un mensaje, una propuesta para el mundo, que es la propuesta de Selva Vivienda. La propuesta de Selva Viviente es una propuesta que queremos que el mundo conozca, que con nosotros, cómo vivimos en la selva, qué es la selva viviente. La selva viviente son los árboles, las plantas, los animales, los ríos, las montañas, los espíritus con quienes convivimos y queremos que esto sea respetado y queremos que sea salvado, concientizado por todos los que creemos que somos parte de la humanidad. En mi pueblo Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, somos un pueblo muy pequeño, constituida por 1.200 habitantes, que día a día estamos en resistencia de lucha contra las empresas petroleras, madereras, mineras, para poder mantener nuestra madre tierra libre de contaminación, libre de todos los daños que nos puedan afectar a la humanidad. Bueno, nuestra lucha es por varias causas. Estoy mal con mi ojo. Es por varias causas. En Sarayaku hemos sufrido la entrada de la empresa petrolera CGC, que es conocimiento del mundo, que la lucha de Sarayaku no ha sido fácil llegar a estas instancias de poder hacer respetar nuestro territorio. Nosotros seguimos en pie de resistencia para poder salvar nuestra madre tierra, por lo que estamos viendo y viviendo nuestros hermanos países de la misma región amazónica que están viviendo una situación bien contaminada del medio ambiente, sufren de nuevas enfermedades. Entonces, por eso nosotros como Sarayaku hemos decidido a mantener nuestra selva viva. Nosotros estamos aquí en busca de una alianza para podernos unir a esta lucha, para nosotros poder hacer escuchar nuestras voces en este planeta tierra para poder salvar la vida de la humanidad y del resto de seres vivos que existen dentro de los ecosistemas, que también tienen derechos a vivir. Mi mensaje a CO21, estamos de todas partes del mundo, que estamos tratando de salvar a este planeta, quisiera que nos concienticemos, que nos ayudemos entre nosotros mismos a salvar la humanidad, que es nuestra. Nosotros como mujeres de Sarayaku tenemos un reto muy importante, un reto histórico que hemos sembrado en nuestra comunidad de seguir resistiendo como madres, como esposas, que tenemos una responsabilidad grande de poder educar a nuestros hijos. Entonces, por lo tanto, la lucha de nosotros no es solo porque nosotros queremos vivir bien, sino queremos vivir todos en mejores condiciones de vida, libres de contaminación en un ambiente sano.